La coalición canaria ya tiene candidato para las elecciones autonómicas del año que viene. Será Fernando Clavijo el actual alcalde de La Laguna en Tenerife. El otro candidato, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, decidió retirarse tras la primera votación en la que obtuvo 40 votos frente a los 45 de Clavijo. El Consejo Político Nacional realizó una segunda votación para ratificar a Clavijo ya con 66 votos a favor y 22 abstenciones. A partir de ahora, los nacionalistas dicen que inician una nueva etapa marcada por la unidad de cara a los comicios de mayo de 2015. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Luego vamos a desarrollar esta información. Es la noticia política del día porque este viernes hablaremos también de turismo y de las múltiples actividades de las que podemos disfrutar todos aquí en Canarias. Buceo, senderismo, teatro, música... Nos lo recuerda la nueva campaña turística que ha presentado este viernes el gobierno. La idea es que los canarios conozcan mejor las otras islas. El lema de la campaña es Aumenta tu récord de emociones y se incluye dentro de la plataforma Me Voy de Belín. Se llama sexting. Ocho de cada 100 adolescentes ha recibido imágenes comprometidas de algún conocido. El sexting se está convirtiendo en una práctica demasiado habitual, según advierte la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Quienes divulgan esas imágenes pueden ser condenados con hasta cuatro años de cárcel. Y esta noche se ha inaugurado en la Fundación Juan Negrín una selección de fotografías conservadas en el archivo personal del que fuera presidente de la Segunda República. Son 32 instantáneas seleccionadas entre más de 3.000. Luego las vemos. Bueno, deportes. Mañana nueva jornada de liga para nuestros equipos en Segunda División. Ambos encaran sus respectivos encuentros de una manera muy diferente. Natalia Cuellar, muy buenas noches. Por lo pronto, para el Club Deportivo Tenerife, la victoria es algo prioritario. Busca a Paco, muy buenas noches, su primera victoria de la temporada. El equipo de Álvaro Cervera, convulso tras los últimos resultados en Liga y Copa y con las palabras del ex Blanquiazula Yose Díaz contra la dirección deportiva aún recientes, se enfrenta a un reto importante. Cambiar la dinámica logrando una victoria ante el mirandés que consiga hacer olvidar este chaparrón de problemas que Cervera trata de capear con la cabeza fría. El partido podrán verlo en directo por Televisión Canaria. Mientras, la Unión Deportiva de las Palmas ya está en Santander, donde se enfrentará mañana, en partido retransmitido también por Televisión Canaria, al Racing. Paco Herrera desea que su equipo mantenga la concentración y pueda prolongar su buena racha, aunque tampoco quiere que permanecer invicto se convierta en una obsesión. Son estos los titulares de este viernes 12 de septiembre y ahora vamos con toda la actualidad del día. Empezamos. Y vamos hoy a empezar con una última hora. El mar últimamente nos trae malas noticias. El caso es que ahora mismo se está buscando a un bañista en la costa de Agaete, en la playa. Yasmina Ortega, muy buenas noches. Cuéntanos, Yasmina, ¿qué más noticias, qué más datos sabemos de esta búsqueda? Buenas noches, Paco. Pues lo que sabemos es que el 112 activaba a las 6 y 20 de la tarde el dispositivo de búsqueda por un bañista que desaparecía en la playa de La Caleta, en Agaete. Se trata de un hombre de unos 30 años, Canario, que al parecer era la primera vez que acudía a esa playa, que desconocía que hay una corriente un tanto peligrosa. Al parecer, una amiga que lo acompañaba fue quien alertó a los servicios de emergencia. Al ver cómo era arrastrado por una ola, luego intentó agarrarse unas rocas, pero finalmente era arrastrado por la corriente. Ahora mismo hay allí dos helicópteros de salvamento, también la embarcación de salvamento marítimo, los geos de la Guardia Civil y la policía local, pero de momento no hay resultados en esa búsqueda. La amiga que lo acompañaba ha tenido que ser trasladada al centro de salud de Agaete con un ataque de ansiedad. Muchas gracias, Yasmina, por esa última hora. Estaremos pendientes de ese rastreo. En Fuerteventura, los 12 detenidos en el marco de la operación Plantaso han declarado todos hoy en el juzgado. En esta operación, los agentes desarticulaban una supuesta organización que estaba dedicada al tráfico de marihuana. Los detenidos formaban parte de la Asociación de Consumidores de Cannabis Medicinal de Fuerteventura y alegan que el cultivo era para consumo propio. Aún así, están imputados por un delito contra la salud pública. En los registros de la sede de la asociación, también en algunas viviendas particulares, la policía se incautó de 1.900 plantas, 35 kilos de marihuana ya lista para la venta, más de 250 gramos de hachís y dinero, 60.000 euros en efectivo. Tras la toma de las declaraciones, ahora será el juez quien decida mantener la imputación o decretar el sobreseguimiento del caso. En el sur de Tenerife, dos jóvenes han sido detenidos después de cometer un robo a punta de navaja. Ocurrió en este pequeño supermercado que vende Playa Paraíso cuando una mujer de 18 años, un hombre de 20 también, ambos vecinos de ADG, llegaron en moto hasta las inmediaciones del comercio. Mientras la joven esperaba afuera, él entró encapuchado y empuñando esa navaja, amenazó a la dependienta para que le entregase toda la recaudación. Los detuvieron minutos después, en la huida. Y nos vamos ahora hasta el sur de Gran Canaria, donde esta tarde un camión perdía los frenos y colisionó contra la valla, quedando atravesado en plena autopista. A pesar de lo aparatoso de ese accidente, ninguna persona resultó herida. El conductor del camión de envío de paquetería circulaba por la Gran Canaria 1, dirección Más Palomas, cuando a la altura del Salobre Golf notó que el coche se quedaba sin frenos. Dada la posición en la que quedaba el camión, la Guardia Civil se vio obligada a cortar un carril y eso provocó algunas retenciones en la zona. Bueno, y cinco coches se han visto implicados esta misma tarde en otro accidente de tráfico, este en la autopista del norte de Tenerife, justo a la altura del aeropuerto de Los Rodeos. El conductor de uno de los coches resultaba herido grave, herido de carácter leve, y fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Canarias, donde permanece ingresado. La Guardia Civil está investigando las causas de esta colisión que provocaba además retenciones de hasta seis kilómetros en los accesos a la laguna desde Tenerife 5. Los conductores se tuvieron que armar de paciencia justo en hora punta del viernes a la salida de sus trabajos. Bueno, y ocho de cada cien adolescentes ha recibido alguna vez imágenes comprometidas de algún conocido y el cuatro por ciento reconoce haber enviado a través de su propio teléfono móvil fotos en una postura, digamos que algo sexy. El sexting se está convirtiendo en una práctica demasiado habitual, lo dice la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Es un fenómeno, aseguran, que está devaluando los valores de la intimidad y también los de la privacidad. Empiezan enviando una foto sugerente, pero poco a poco terminan traspasando la línea. El típico novio o novia que se mandan entre ellos imágenes de contenido sexual, pues estando teniendo una relación de pareja. La mayoría de los adolescentes no son conscientes de los riesgos. Una vez que dan a enviar, pierden el control por completo de esas imágenes. La Fiscalía de Las Palmas ha advertido del aumento de esta práctica, el sexting, debido a la pérdida de valores como la intimidad y la privacidad. Consecuencia, aseguran, del culto a la imagen de la sociedad actual. Pues son niños que buscan reafirmarse, son niños que socialmente a lo mejor no son tan aceptados como otros. Pero pueden terminar convirtiéndose en víctimas de acoso. Las imágenes son muy peligrosas. La autoestima te la destrozan, las burlas de los compañeros. Hay casos que se han dado hasta incluso de suicidio por no afrontar, no poder afrontar ese bajón de autoestima. También hay consecuencias para quienes difundan estas imágenes con penas de hasta cuatro años de prisión. Y Sanidad ha iniciado una investigación para dar con el origen que ayer provocaba un cuadro de vómitos y dolores de cabeza a 37 niños de primaria del colegio Arenas de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Ningún alumno ha tenido que ser hospitalizado y la evolución de los afectados está resultando favorable. Once de los 37 niños afectados ya han vuelto, de hecho, hoy a clase y no se han registrado más contagios. Tanto Sanidad como los técnicos del propio centro han extraído muestras, también han inspeccionado las fuentes de agua, el comedor, incluso el personal se ha sometido a varias pruebas analíticas para descartar posibles contagios. Los resultados de esos análisis se van a conocer la próxima semana. Mientras tanto, el colegio va a mantener ese servicio de catering externo que ha contratado hasta conocer los resultados de la analítica. Están analizando al personal, viendo si puede haber algún foco de contagio, pero bueno, no descartando en principio que también el origen pueda ser vírico, que pueda ser, la verdad es que hoy a fecha de hoy no sabemos todavía, ni Sanidad tampoco, cuál es el origen. La arena negra ya empieza a asomarse en la futura playa de Santa Cruz de La Palma. De hecho, muchos curiosos han acercado hasta el litoral para ver cómo se llevan a cabo estos trabajos. Nosotros hemos estado también allí para comprobar cómo nace una playa nueva. Antes, vamos a repasar otras noticias del día fuera de Canarias. El incendio declarado este jueves en la localidad de Licantina de Javea afecta a 439 hectáreas de superficie, en las que 413 son forestales. En las labores de extinción trabajan más de 400 personas y 15 medios aéreos. Según la Consellería de Salud del Guber Balear, existe una bajísima probabilidad de que el hombre de 42 años que ingresó ayer tenga ébola. El primer diagnóstico apunta a un caso de malaria que ya se está tratando. Su evolución es buena, aunque sigue aislado a la espera de los resultados de los análisis enviados al Hospital Carlos III de Madrid. El no se vuelve a poner en cabeza en los sondeos en Escocia. La dura e intensa campaña a favor de la unidad del Reino Unido ha logrado dar la vuelta a las encuestas en una semana. Los bancos escoceses amenazan con trasladarse a Inglaterra si gana el sí. Bachelet anuncia la nulidad de la ley de amnistía promulgada por Pinochet. La presidenta manda esta señal inédita en materia de derechos humanos cuando se cumplen 41 años del golpe de Estado. Bueno, Fernando Clavijo será el nuevo candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno en las elecciones próximas de mayo de 2015. Paulino Rivero se retiraba para dar paso al nuevo candidato y tras una segunda ronda de votaciones, Fernando Clavijo resultaba elegido por ese Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. Patricia Santana, buenas noches, cuéntanos con qué resultados. Patricia. Sí, buenas tardes. 66 votos a favor, 22 abstenciones y 2 votos nulos. Colocan a Fernando Clavijo como el nuevo candidato a la presidencia del gobierno de Coalición Canaria para los próximos comicios de mayo de 2015. Sus primeras palabras, las de Fernando Clavijo, las del nuevo candidato han sido para Paulino Rivero. Ha elogiado su altura de miras y su capacidad de trabajo al frente de Coalición Canaria y también al frente del Ejecutivo. Paulino Rivero ha dicho que apoyará y respaldará al nuevo candidato en esta andadura y que por supuesto su trabajo no acaba aquí. Sigue al frente del gobierno de Canarias y seguirá al frente del Ejecutivo hasta que se convoquen esas elecciones. Esta Ejecutiva, este Comité Nacional de Coalición Canaria concluye después de casi cuatro horas aquí en la sede de Galcerá. En este momento y de cara a las elecciones del año 2015, Coalición Canaria como una piña, desde la unidad, desde el trabajo y desde el compromiso, vamos a estar arropando a Fernando Clavijo para que en el año próximo, en mayo del 2015, pueda asumir el testigo del nacionalismo canario al frente del gobierno de Canarias. Seguiremos trabajando por ilusionar a la gente, por ofrecer un cambio, por decirle a la ciudadanía que hemos escuchado el mensaje, que tenemos que reconocer errores, que tenemos que hacer autocríticas, que tenemos que trabajar con humildad y que tenemos que volver a nuestros orígenes, que es la calle. Y todos juntos, todos juntos, porque hoy Coalición Canaria sale de aquí más unida que nunca, lo vamos a afrontar. Bueno, esto en Coalición Canaria, el que se ha retirado también de esta carrera electoral para la presidencia de Canarias es el secretario de los Socialistas y vicepresidente del gobierno actual, José Miguel Pérez. Anoche comunicaba a su partido su decisión personal de no concurrir a las primarias de su partido como candidato. Pérez dice que deja paso a un relevo generacional. En mi caso, yo quiero participar de este cambio y creo que para poder hacerlo tengo que dar este paso. No es una decisión temeraria y voy a estar apoyando, lógicamente, a quienes concurran a estas elecciones y efectivamente también que el procedimiento salga de forma adecuada. Sin José Miguel Pérez, los socialistas ya tienen un candidato a primarias para la lista a esa presidencia del gobierno canario, Gustavo Matos, pero suenan también otros nombres como Carolina Darias o Patricia Hernández. Ninguna de ellas se ha pronunciado hasta el momento. La que sí que se lo está pensando es la actual consejera de Empleo, Francisca Luengo. Presentarse en una candidatura, en una presidencia del gobierno es mucha responsabilidad. Es un reto. A mí me gustan los retos. Pero mucha responsabilidad. Entonces hay que hacer unas gestiones antes. Y esas gestiones antes son de todo tipo, internas y externas. Sin repentizar y sin decir, halle mi tiro. Hay que tirarse, pero con muchos fundamentos. Y eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ese fundamento me va a llevar muchos días? No, porque tampoco voy a tener muchos calendarios. Y el PP, por su parte, todavía no ha movido ficha en este asunto, pero ya hay alguna pista. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, sí que quiere repetir. Y al ministro José Manuel Soria le manda a Cardona un mensaje. Que continúe, dice, con su labor en Madrid y que no opte por la presidencia de Canarias. Creo que José Manuel Soria está hoy desempeñando unas responsabilidades importantísimas para España, también para Canarias. Y que mi opinión es que debería seguir desempeñando esa tarea y no volver, digamos, a la batalla política de la presidencia del gobierno de Canarias. La Consejería de Empleo del gobierno canario ha trasladado hoy a los empresarios todos los detalles del cheque trabajo aprobado por el gobierno de Canarias. Son ayudas de 4.500 euros destinadas a aquellas personas que contraten a trabajadores que lleven más de seis meses en el paro. Se busca dinamizar la contratación. ¿Cómo? Pues entregando un cheque de hasta 4.500 euros a aquellas empresas que contraten a personas que lleven más de seis meses en paro. Hay dos tipos de incentivos, unos 2.500 euros si el contrato es por seis meses y 4.500 si se le contrata por un año. La idea parece gustar a los empresarios. A ellos la consejera les ha dado hoy todos los detalles de este nuevo proceso del que se beneficiarán hasta 800 parados canarios. Ayuda a que se consolide de alguna manera el momento que estamos viviendo de incipiente generación de empleo. Cada vez más intenso, no todo lo importante que nosotros desearíamos. El talón llevará el nombre de la persona demandante de empleo y se materializará como subvención directa a favor de la empresa. Esta solo tendrá que poseer capital íntegramente, privado, y no tener deudas con la seguridad social ni con la hacienda pública. Greenpeace ha presentado un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria para intentar frenar los sondeos que Repsol quiere llevar a cabo en Aguas Canarias. Esta organización considera que hay defectos formales en el procedimiento administrativo y falta de transparencia y reclama que al menos mientras se resuelva el recurso presentado se paralice esa autorización ya dada a la petrolera. Desde Greenpeace aseguran que no se ha tenido en cuenta la documentación científica aportada por numerosas organizaciones y por las administraciones canarias. Todo el proceso ha sido absolutamente irregular, incluso en algunos puntos ilegal, y es lo que estamos manifestando. No se puede plantear un proyecto como este, con ese calibre, con el proceso que se ha llevado, incluso obviando claramente los impactos ambientales gravísimos que van a tener estas propicciones en Aguas de Islas Canarias. Turismo, hablamos de eso ahora. Los canarios residentes va dirigida a una campaña turística para que conozcan mejor otras islas y disfruten de su amplísima oferta de ocio. Buceo, senderismo, cultura, cada isla es un amplio abanico de posibilidades. Se trata de ofrecer a los residentes canarios la posibilidad de disfrutar de muchas actividades y experiencias, algunas gratuitas y otras hay que contratarlas directamente en la página web voidebelingo.com. Pueden también, a través de esta plataforma, comprar experiencias. Es decir, aquí podremos encontrar desde actividades de buceo, con empresas que se dedican a esa actividad, de senderismo, de ciclismo, excursiones. Esta iniciativa lo que persigue es mejorar la comercialización de productos y servicios de la industria turística complementaria canaria y, por otro lado, mejorar el conocimiento que los canarios tienen, no solo de su propia isla, sino también del resto. Está pensado especialmente para el tema de las experiencias, las actividades, es decir, lo que siempre se llama esa oferta complementaria, que yo siempre insisto en llamar en el caso de Canarias y afortunadamente para el estilo de Isla Canaria como oferta principal. Y es todo lo que nuestros turistas, en el caso de los residentes canarios, pueden hacer aprovechando que se encuentran en una isla o si quieren cambiar de isla. Una forma diferente de conocer y disfrutar de los encantos de nuestra tierra fomentando el turismo interior. Y este viernes la sanidad ha centrado parte de la actividad parlamentaria. La consejera ha dicho en el Parlamento de Canarias que la atención sanitaria en toda España ha ido a peor por los recortes y los grupos han coincidido en que el deterioro también se ha notado aquí en las islas. Brígida Mendoza ha vuelto a señalar que somos la comunidad a la que menos dinero se destina en sanidad por parte del Estado. Recordó que cada canario recibe 250 euros menos que el resto de españoles y pidió al gobierno de Mariano Rajoy que corrija ese déficit y que salde su deuda histórica con Canarias. A la solicitud constante al gobierno de España por parte de la consejería del gobierno de Canarias, de la consejería de sanidad de este gobierno de Canarias de la subsanación de la insuficiencia financiera que mantiene con todos los canarios y canarias derivada de la aplicación del modelo de financiación sanitaria vigente entre el año 2002 y 2009 que asciende actualizado a 2.161 millones de euros. Y el sindicato UGT ha anunciado hoy que va a solicitar un cambio en el modelo de protección social de Canarias. Es un planteamiento que se llevará a la mesa de concertación social que se reúne en apenas cuatro días. UGT propone aumentar 700 millones de euros el gasto en políticas sociales. Insisto, una transición de ocho años para cambiar nuestro modelo público de protección social y poder decirle a la ciudadanía de Canarias que cuando las cosas estén mal, los poderes públicos lo van a apoyar. Esa es la propuesta que nosotros vamos a lanzar. En un momentito vamos a pasearnos por los paisajes Tiene Muchos de la Gomera. Hace dos años fue declarada Reserva de la Biosfera. Para defender ese título, los gomeros han de participar activamente en la conservación de su naturaleza. En un momento les vamos a contar la campaña que con ese objetivo ha lanzado precisamente hoy el Cabildo Insular. Antes, un repaso a otras noticias del día aquí en Canarias. El Ayuntamiento de la Frontera ha puesto en marcha un nuevo plan de empleo social con el que se ha contratado a 13 personas para trabajos de mantenimiento y adecuación de espacios públicos, servicio de acompañamiento social, dinamización sociocultural y promoción de instalaciones deportivas. Este plan cuenta con un presupuesto total de más de 87.000 euros. 18.000 euros es la cantidad que la Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Recife repartirá entre 180 familias del municipio en situación de vulnerabilidad y con niños en edad escolar. Las ayudas servirán para costear una parte de los gastos que suponen la vuelta al cole. El Cabildo Palmero ha abierto el plazo para inscribirse en el proyecto Smart Destination La Palma, una iniciativa que pretende facilitar a las empresas que se dinamicen y mejoren sus procesos de producción. Se beneficiarán 15 pymes turísticas de la isla, haciéndose más competitivas. La convocatoria estará abierta hasta el 23 de septiembre. Artesanos y productores agroalimentarios ya pueden solicitar uno de los 30 expositores con los que contará la Feria de Artesanía de La Gomera. Esta nueva edición del Encuentro Insular con la Tradición incluirá degustaciones de productos locales, talleres de oficios artesanales o cata de vinos. El plazo de inscripción se cierra a finales de este mes de septiembre. Diez años luchando para no perder su casa. Así están Berta y Antonio. En los próximos días, esta pareja de Tacoronte, en Tenerife, se enfrenta a una nueva orden judicial de desalojo después de la denuncia de un vecino que dice que la vivienda de Berta y Antonio se apoya en la suya. Es algo que ellos niegan totalmente. Antonio se derrumba y no puede hablar. Son muchos años viviendo una pesadilla que no acaba. El plazo para ser desalojados de su casa se cumplirá el próximo 19 de septiembre. El orden jurídico que ha sido alterado y que evidentemente la sentencia ha configurado un aspecto de desprotección de derechos fundamentales de don Antonio, como es el caso de derecho a la propia vivienda. Esta pesadilla comenzó hace diez años cuando el vecino les denunció alegando que habían construido sobre los cimientos de su casa. Este viernes han presentado el informe que demuestra que la vivienda de Antonio y Berta fue construida antes que la del vecino. Después vemos aquí abajo ya Urbano fabricando detrás a posteriori de la de Antonio. Sin embargo, la justicia les obligó a construir unos cimientos que no pudieron afrontar y finalmente el vecino logró quedarse con la casa a través de una subasta. Es injusto porque todo esto se basa en una denuncia falsa, por una rencilla de un vecino contra otro. La casa en la que han vivido durante casi 30 años está llena de carteles y muestras de cariño. Sus vecinos han colocado el número 102 en sus viviendas. El mismo de la casa de Antonio y Berta para mostrarle su apoyo. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta ya con un nuevo centro de atención al ciudadano. Está ubicado en el Parque La Granja. El edificio cuenta con una superficie de casi 2.000 metros cuadrados en el que destaca su accesibilidad. Se han eliminado barreras arquitectónicas y se han incorporado avances telemáticos, informáticos que van a permitir realizar gestiones administrativas a personas con distintos tipos de discapacidad. Las oficinas estarán abiertas al público a partir del próximo lunes. Se ha hecho un esfuerzo con el asesoramiento de la Sociedad Insular de Atención al Minus Válido para que sean accesibles, más accesibles a todas las personas que tengan problemas de movilidad o problemas de discapacidad. Y también hay que decir que se ha hecho un esfuerzo por mejorar toda la parte telemática, la parte informática y telemática que permita que a lo mejor no tengan que hacer cola para poder acceder a un papel o para poder acceder a una información. Lo puedan hacer directamente con los servicios telemáticos que hemos podido ver, que hemos podido comprobar. Hace algo más de dos años La Gomera era declarada Reserva de la Biosfera. Los territorios que tienen esta denominación internacional deben conseguir que sus ciudadanos también participen activamente en la conservación del medio, de la naturaleza. Es ese precisamente el objetivo de la campaña que acaba de lanzar el Cabildo Gomero. Estos rincones son únicos en el mundo. Sus paisajes y su riqueza natural convirtieron a La Gomera hace algo más de dos años en Reserva de la Biosfera. Un sitio digno de visitarse y protegido por organismos internacionales. Es como un premio, un reconocimiento a todo lo bueno que tiene la isla. A todo lo bueno que tiene La Gomera, pero también un reconocimiento a cómo cuidamos nuestro medio ambiente. Porque buscar un papel activo de los ciudadanos en la conservación de la naturaleza es necesario para no perder este título. Ese equilibrio entre el desarrollo de la población y la conservación del paisaje y del territorio. Ese equilibrio debe ser lo que la población entienda que es una herramienta útil para continuar disfrutando de esta isla durante muchos años y que podamos vivir aquí. La campaña que ha lanzado el Cabildo Gomero recorrerá toda la isla para conseguir que todos comprendamos el valor de compaginar nuestra vida diaria con el desarrollo sostenible de La Gomera. Y de allá a La Gomera, a Santa Cruz de la Palma, donde comienza a brotar la arena de la futura playa del litoral capitalino. La draga Madoc 2 ha comenzado a inyectar material árido en la zona norte del frente marítimo. La plataforma flotante, que mide 36 metros de eslora, arribó desmontada al puerto, será la encargada de suministrar parte de los más de 700.000 metros cúbicos de arena negra que necesita este proyecto. La realización de estos trabajos ha reactivado la curiosidad de los vecinos sobre si la playa estará o no lista para la bajada de la Virgen. Y el municipio del Pinar, en El Hierro, celebraba hoy su día grande con la celebración de las fiestas de Nuestra Señora de la Paz. Las principales calles del municipio recibieron a la imagen de La Paz acompañada por vecinos, tocadores y bailarines herreños. Han sido casi dos semanas de fiestas con muchas actividades culturales y religiosas. Estas fiestas patronales van a concluir el próximo lunes con el séptimo aniversario de la Constitución del ayuntamiento más joven de Canarias. Las fiestas de los pueblos siempre son muy bonitas y eso es un atractivo para que la gente venga y esté aquí. Vengo todos los años porque tengo aquí mi casa y me encanta, me encanta. La fiesta de la paz siempre es un sentimiento para todo piñero. Ver tu Virgen pasar por todo el pueblo, no sé, es una emoción sentir los bailarines, sentir la tradición. Bueno y otras fiestas, las patronales de Fuerteventura, la Virgen de la Peña, vienen acompañadas de una agenda repleta de actos y para todos los públicos. El epicentro será la vega de Río Palmas entre el 18 y el 21 de septiembre, siendo el día grande la romería ofrenda al 19. Como cada año se han habilitado los caminos para que miles de peregrinos lleguen a la vega en las máximas condiciones de seguridad. Se calcula que sean casi 20.000 personas las que lleguen a este enclave durante la semana próxima. Es un acto en el que la colaboración de una forma especial del Ayuntamiento de Tancuria y el Cabildo junto con la Iglesia nos permite que todo esté a punto. En tres días pasan por la peña prácticamente toda la isla, por tanto son muchos los elementos que hay que cuidar de seguridad, de embellecimiento, de comodidad, de servicios que hay que prestar. Y esta noche se ha inaugurado en la Fundación Juan Negrín una selección de fotografías del archivo del que fuera presidente de la Segunda República. Se trata de 32 imágenes seleccionadas de un total de más de 3.000 que recogen momentos relevantes de mediados del siglo pasado. Apasionado de la fotografía, Juan Negrín salvó numerosa documentación tras la guerra. La sacó de España y la guardó durante toda su vida. Ahora 32 de esas fotografías se exponen por primera vez. Nosotros hemos hecho un primer visionado de lo que es el archivo y ahora hay que ordenarlo, hay que ver que es muy interesante si el archivo cuenta con imágenes inéditas. Junto a la fotógrafa Teresa Correa colabora el experto en arte Fran González. Para esta exposición visionaron más de 3.000 imágenes que componen un fondo fundamental para entender los años centrales del siglo XX. No es solo el espectáculo bélico sino también el fotógrafo se acerca al drama humano, al hombre, a los objetos, al miedo, a la voluntad, a la hambruna. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 7 de noviembre. Anoche se lo anunciábamos justo en este informativo, la muerte de Arturo Macanti, uno de los grandes de las letras canarias. Macanti nacía en Gran Canaria y desde 1951 residía en Tenerife. Fue Premio Canarias de Literatura en 2003, miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Esta noche, esta casa, Televisión Canaria, va a volver a emitir la entrevista que Juan Cruz le realizó en el año 2000 para la serie Atlántico, donde habla de su vida y también de su obra. Será a las 12 y 25 esta noche. Bueno, pues así terminamos nosotros. Hoy lo vamos a hacer con imágenes de la obra de dos hermanos, Carlos y Raúl Ortega. Son maestros del Taller de Bellas Artes de los Cristianos. Pueden ustedes visitar la exposición hasta el 30 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Convento Franciscano San Luis Obispo, en Granadilla de Abona. Bueno, Natalia ya está aquí lista para contarles los deportes, luego el tiempo. Y bueno, ya tenemos el fin de semana aquí, así que disfrútenlo todos. Hasta el lunes, buenas noches. ¡Gracias!